Vistiendo chaleco y gorra de la policía, fue la primera imagen que se conoció de Flaminio Patarroyo, comerciante o cañero plagiado el pasado 10 de octubre en la vía Ocaña-Ábrego. Inicialmente su familia reportó la desaparición, pero luego se confirmó que se trataba de un secuestro. Sobre la forma como regresó, las autoridades entregaron pocos detalles. Bueno, por medio de la patrulla de vigilancia, el señor informa de que se encuentra en una parte como en el sector de Ábrego. Dice y pide que por favor auxilie al llegar a la estación. En esto se coordina obviamente con el GAULA Militar y el GAULA de la Policía Nacional. Y así mismo esta persona es remitida a un centro asistencial para que sea valorada dentro de sus características. Ya la cuestión de que de pronto de una investigación a más profundas, pues ya GAULA Militar y la Policía Nacional del GAULA da una información preliminar o tal vez que pueda llegar a una actividad investigativa. Flaminio Patarroyo se reencontró con sus familiares y allegados quienes le dieron la bienvenida. Otras circunstancias en las que se dio la liberación se desconocen.